Barrio Hacienda Los Molinos, localidad de Rafael Uribe Uribe, y es que una alcantarilla tapada tiene en vilo a estas personas, a los vecinos de este sector, porque está totalmente tapada, ha ocasionado malos olores, también el aumento de roedores y de mosquitos, y además viven muchos adultos mayores y niños que están resultando enfermos. Con este problema tienen que vivir muchos vecinos del barrio Hacienda de Los Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Dicen los afectados que la alcantarilla del sector está tapada hace más de 15 días, lo peor es que las aguas residuales tienen inundada la vía. Así está, así como está, y aquí para abajo se riega agua, hasta abajo. La salud de las personas se ha visto afectada por la proliferación de mosquitos, por lo que han tenido que ir al médico constantemente. En el barrio viven muchos adultos mayores que ahora no pueden abrir ni las ventanas. Huele horrible, demasiado feo huele. Tenemos niños, tenemos adultos que se están enfermando del dolor. Aquí no hay ninguna antigua, se ha presentado a mirar siquiera qué es el daño, nada, nada, nada. También varios negocios de la zona han tenido pérdidas, puesto que los clientes no han vuelto por el fuerte olor que no los deja quedarse por mucho tiempo. Y me ha afectado, ¿por qué razón? Porque ahí es restaurante, bar, y digamos las personas llegan a comer, a jugar, bolirrana, lo que sea, y los malos olores, o sea, está perjudicando el comercio. Como se puede dar cuenta, está súper solo. El agua tapa el cráter que hay, pues según los vecinos se ha vuelto un peligro, porque ya han ocurrido accidentes en donde vehículos han quedado atrapados. Lo que pasa es que es peligroso, no tiene una señalización, hablaron, o sea, abrieron ahí y no dejaron una señalización de nada. Ya se cayó en estos días un carro, ahí casi no lo pueden sacar. Y a veces pasan las personas, digamos una persona tomada que está inconsciente, un niño corriendo, hasta uno mismo va distraído, entonces, increíble. Los habitantes de este sector esperan que las autoridades locales les ayuden a resolver el problema que sigue afectando a la comunidad.